Primer paso en el viaje de Ana fue un cambio de mentalidad. Comenzó a investigar y estudiar sobre la ley de la atracción, la mentalidad de abundancia y el poder del pensamiento positivo. Aprendió que el dinero y la abundancia no son sólo el resultado del trabajo duro, sino también de la forma en que piensas y sientes acerca de ellos. Ana empezó a practicar afirmaciones diarias repitiendo frases como Soy digna de abundancia, el dinero fluye fácilmente hacia mí y estoy abierta a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Aunque al principio parecía una tontería, poco a poco Ana comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Se sintió más positiva, más confiada y empezó a ver oportunidades donde antes sólo veía obstáculos. Además de las afirmaciones, Ana utilizó la visualización. Creó un tablero de visión lleno de imágenes que representaban la vida que deseaba. Una casa bonita, un coche nuevo, viajes a lugares exóticos y, lo más importante, una vida libre de deudas. Cada mañana, Ana dedicaba unos minutos a mirar su tablero de visión, imaginando cómo se sentiría vivir esa vida. Estos ejercicios ayudaron a Ana a reprogramar su mente y a enfocarse en lo que realmente quería atraer. Pero Ana sabía que pensar y visualizar no serían suficientes. Antes, necesitaba tomar acción. Comenzó a invertir en su educación financiera. Tomó cursos sobre gestión del dinero, inversiones y desarrollo personal. Aprendió a crear un presupuesto, a ahorrar inteligentemente y a invertir en activos que generaran ingresos pasivos. Ana también comenzó a buscar formas de aumentar sus ingresos. Aprovechó sus habilidades y talentos para iniciar un negocio en línea, ofreciendo servicios de consultoría en su campo de experiencia. Con cada pequeño éxito, Ana ganó más confianza en sí misma y en su capacidad para crear la vida que deseaba. Comenzó a ver cómo sus ingresos aumentaban y cómo sus deudas disminuían. Más importante aún, Ana se dio cuenta de que estaba construyendo una base sólida para una vida de verdadera abundancia. Con el tiempo, los esfuerzos de Ana dieron frutos. No sólo había logrado salir de sus deudas, sino que también había alcanzado un nivel de libertad financiera que nunca había imaginado. Ya no estaba atrapada en un trabajo que no le gustaba. Ahora, trabajaba por pasión, no por necesidad. Viajaba a lugares que siempre había soñado y disfrutaba de la tranquilidad que viene con la abundancia. Ana también aprendió una lección importante. La abundancia no se trata sólo de dinero. Se trata de vivir una vida plena, rodeada de personas que amas, haciendo lo que te apasiona y ayudando a otros a alcanzar sus propios sueños. Ana comenzó a compartir su historia y sus conocimientos con otras personas, ayudándolas a salir de sus propias luchas financieras. La historia de Ana es un recordatorio poderoso de que la abundancia es posible para todos. No importa cuál sea tu situación actual, con el cambio de mentalidad correcto, acciones decididas y la creencia en ti mismo, puedes transformar tu vida. Así como Ana, tú también puedes atraer la abundancia y el dinero que deseas. Todo comienza con una decisión. La decisión de creer en tu propio poder para crear la vida de tus sueños. La visión. La visión. Es от headache.